¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de una mini guía de ReboSitch Extraction En este vídeo, amigos y amigos, os voy a enseñar a cómo hacer el objetivo de rescatar a un personaje, a un mía, de, bueno, de nuestro equipo REAC Así que lo que vamos a hacer va a ser avanzar a la siguiente zona y os voy a explicar cómo hacer este objetivo Tanto con amigos como en solo Q, ¿vale? Jugando solo Es muy sencillo, son muy pequeñas cosas que tenéis que tener en cuenta para hacer este objetivo Lo primero que todo lo que tenemos que hacer, por supuesto, es localizarlo Es fácil localizar este tipo de objetivos porque es un árbol que, si os dais cuenta, va pitando Lo tenemos por aquí cerca, vamos a matar a esto, perfecto Lo tenemos por aquí cerca, a ver si se callen los... este, mira, lo tenemos en esta habitación Lo primero que todo, una vez que lo hemos localizado, lo primero que tenemos que hacer es romper todo el cieno que hay alrededor, ¿vale? Todo el cieno, no, perdón, todo el mucílago que hay alrededor Vamos a entrar por aquí porque sinceramente me da bastante, bastante pereza romper paredes y todo esto Está aquí dentro, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer antes de meternos a la boca del lobo Es limpiar la zona, alrededor vamos a encontrar muchísimo mucílago, como bien estáis viendo Algún que otro arquea, ¿vale? Y como veis, pues bueno, es un pequeño árbol que, como digo, pues básicamente tiene retenido a nuestro pía Por así decirlo, a nuestro mía, perdón, pía, eso es otra cosa Así que lo que hacemos es quitar todo el mucílago que hay alrededor, matar a los arqueas que también hay alrededor Y si tenemos alguna puerta de estas manuales para cerrar, para retener a los arqueas que vengan mientras estamos haciendo esto También la cerramos, por si acaso, ¿vale? Así que bueno, lo primero que todo, una pequeña cosa que debéis saber cuando vayáis a rescatar a vuestro personaje Es en este caso tener en cuenta estos pequeños, bueno, lazos que vienen por aquí, ¿no? Estas pequeñas líneas que son básicamente los puntos de alimentación para el árbol Son puntos de alimentación que traen como unas bolas de fuego Que lo que hacen es alimentar el árbol y darle más energía para retener a nuestro personaje Así que lo que tenemos que hacer es muy sencillo Cogemos al operador, le damos un toquecito y como veis, los puntos de anclaje son los que alimentan al árbol Los rompemos para que se quede sin energía y lo que hacemos es tirar Una vez tiremos, la poca energía que le queda al árbol ya se irá consumiendo Y simplemente manteniendo la F ya rescataríamos a nuestro personaje fácilmente Así que sí, dejad un like con las suscripciones, tan simple como esto Lo podéis hacer tanto solo como con equipo Ya podríamos haberlo rescatado, pero para que veáis cuáles son los puntos de, por así decirlo, alimentación del árbol Para que veáis lo que realmente son Y nada, aquí lo tendríamos, amigos y amigas Nuestro personaje que ha caído, que ha muerto en este mapa Ya, lo habríamos rescatado y lo que hay que hacer ahora es llevarlo al punto de extracción Solamente tendríamos la pistola para poder utilizar Pero ya está, simplemente es hecho Así que gente, dejadme abajo en los comentarios cuál es el siguiente objetivo que queréis que os traiga al canal Pues bueno, explicando cómo se hace de más, que la verdad que es bastante, bastante curioso Como digo, esto se puede hacer con amigos y solo Q es bastante, bastante fácil Tampoco tiene mucha complicidad Venís aquí, espero que no me maten La verdad me tocaría bastante a la polla Lo dejáis y ya lo tendríamos recuperado Y sin ningún problema ya podríamos extraer y conseguir nuestro personaje Así que gente, como digo, dejad un fuerte me gusta si os ha gustado este vídeo Como digo, con gente, ¿cómo lo podéis hacer? Más fácil, si juegas con amigos Los puntos de anclaje lo rompen tus amigos Y tú lo único que tienes que hacer es, pues, aguantar a que el árbol se quede sin la energía que tiene de base Y rescatar al personaje del tiro Así que una vez dicho todo esto Dejadme abajo en los comentarios, como digo, cuál es el siguiente objetivo que queréis que traiga al canal Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós Chao